Pero bueno, oigan, vamos a cambiar de tema porque miren, se le preguntó a la reconocida chef Susana Palazuelos sobre la guerra declarada entre su sobrino Roberto Palazuelos y la viuda de Andrés García, Margarita Portillo. ¿Qué dijo? Bueno, bien, ya sabes, pues ya Andrés estaba muy malito. Es una persona a la que recordamos siempre con mucho cariño. Y la gente se muere cuando te olvidas de ella. Realmente todos vamos para allá. Pues todos lo recordamos siempre con mucho amor, le mandamos y lo sentimos. Ahorita aquí está. Yo solamente espero que todo se resuelva de la mejor manera, que es como debería de ser, ¿no? ¿Pero usted qué siente de que a Roberto lo han tachado incluso de ratero, de impostor? ¿Le han dicho muchas cosas muy feas? No lo sé. Yo me dedico a la comida, a hacer bolas, banquetes. Soy delegada de la Cruz Roja hace 22 años. Ayudar a los demás, de eso sí te puedo hablar. Pero de lo demás, pues no tengo idea. Siempre las herencias, cuando pasan esas cosas, es muy triste, ¿no? La verdad yo espero que todo se resuelva, pero ya depende de eso, ¿no? Pues prudente. A ver, doña Susana Palazuelos tiene, yo creo que el restaurante más visitado por un sector poblacional de gente que le gusta gastar en Acapulco, con una vista maravillosa, tiene otro tipo de restaurante. Y empresa de banquetes. Y es una mujer muy querida. Y tiene una empresa de banquetes. Y es como una mamá para Roberto Palazuelos. Pero la señora, ¿por qué se va a meter en una bronca? Claro. Doña Susana, lo último que quiere es un problema. Ella y su hijo Lalo se dedican a la industria de la alimentación. Ah, ¿eres su hijo? Sí, porque yo soy su hijo. No, no, no. Lalo Palazuelos. Lalo Palazuelos, su hijo. Pero es como su mamá también. Y es que además, el pleito de la herencia es entre esta Margarita Portillo y Susi. Entonces no tiene nada que ver la señora Susana Palazuelos ahí. Claro, Margarita Portillo y ¿quién? Y Susi, ¿no? No, es Sandy. No, es Sandy, perdón, Sandy. Entonces, pues ella no tiene nada que ver. Y finalmente todos, o sea, es la gente, quiero buscar la palabra, de toda la vida de Acapulco. O sea, Sandy es de toda la vida de Acapulco, Margarita es de toda la vida de Acapulco, Susana es de toda la vida de Acapulco, Andresa es de toda la vida de Acapulco. Entonces, se conocen hace por lo menos 50 años. Claro. Así es. Y bueno, más adelante, deja a un lado a los Mazka Brothers para mostrarnos otra faceta. Llega al foro de de primera mano Freddy Ortega. ¡Bravo! Además, Bárbara Torres sigue polarizando opiniones mientras unas la defienden, otros le decimos Poker Face, le damos con todo. ¿Y qué famosa fue arrestada por posesión de marihuana en un país extranjero? No se vaya de primera mano, traemos Tocho Morocho. ¡Gracias por ver!